No, 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 no Me vas a ver, vivirme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de como es mi vida olvidándote Me vas a ver, tomando la mano de no se que Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, partiendo en trozos por no entender Pregunté una vida mía, dime lo que quieres Respondiste vida mía, yo te quiero a ti Vivía solo por quitarme lo que duele Vivía lo que nunca pensé en darte a ti Tanto demasiado, parecía poco Fuimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por verlos cada día nosotros Jugando a mentiras posamos todo Te hablo de ti, me sentí tan solo Viendo que todo vuelva a ser normal sin querer Te lo pensé dos veces y te elegí las dos Despertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene hacernos años, no Si mientras más paseamos, más felices fuimos Qué bonito error Porque me vas a ver, irme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Contando mentiras, sé cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver, tomando la mano de no se que Y haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, partiendo de trozos Pero no se que las que no se que nos aburrían Cuatro, Partido Azadito Tan, bailando y perdiéndome Lo que me enteré te lo vas a enterar ahora Y es que ayer me llamó él Y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió Cuando a tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando me haces el amor me piensas Pero lamento decirte Yo no, tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada No me interesas y olvidarme no has podido Siempre recordó, oh, 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 oh Que solo me dejaste y me echaste al olvido El tiempo que te vi tirando a la basura Le explotó, oh, 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 oh No vengas a llorarte pidiendo perdón Y yo te dije que en eso te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas y mira lo que son las vueltas de la vida Y mira lo que son las vueltas de la vida Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no, ya no, ya no, ya no siento nada Ya no, 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 ya no Amor, llevo varios días que te noto rara y la verdad estoy aquí Porque quiero hablarte de lo nuestro, hablemos claro amor Te extraño y no recibo tan solo una llamada porque diga que me extrañas Presiento que tú no me amas igual que ayer, dime si es así o no Presiento que tú ya no me miras como ayer Dime si es así, que he venido a confesarte, siento que estoy grande Que por tu amor estoy sufriendo y esto me está haciendo daño Mientras vamos a despegarme nuestro amor y nuestro beso Yo daría porque tú volvieras a mi lado, que me perdones una vez y olvides el pasado Siento que falle y que jugue con tus sentimientos Pero pongo adiós porque sigo de este sufrimiento Mírame a la cara, leemos claro entre tú y yo, por desgracia las cosas Siento que al tocar tus manos me congelo como te palo de hielo Nuestra cama lleva días igual de vacía Sin ti, sin mí, si no me amas risas me lo sentí Mírame a la cara, leemos claro entre tú y yo, por desgracia las cosas Mírame a la cara, leemos claro entre tú y yo, por desgracia las cosas 12 de la noche todavía no contesta Una de la mañana todavía no respuesta No, 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 no Dos de la mañana me dice que está dispuesta Desde la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi cuarto vuela Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi cuarto vuela Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, 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 no Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor Que en mi cuarto vuela Cristian Dior Que eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Y te apague Y te apague tu piel No, 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 no Dice que no fuma Pero si yo prendo E-Galegas, E-Galegas Entra pa' la discoteca Sin tenerle a Yeah, yeah Mostaza Mostaza La M y la Z Dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da, entraba a la discoteca sin tener la edad, traigan la botella que ella quiere celebrar, celebrar, si pasa un mal rato enrola uno y se le va, dice que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da, entraba a la discoteca sin tener la edad, traigan la botella que ella quiere celebrar, celebrar, si pasa un mal rato enrola uno y se le va, en soledad cuando está la soledad se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas, ellas las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con lo mío si se va, en soledad cuando está la soledad se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas, ellas las amigas son una estamos tomando coña, llevando moña, en 17 de 100 que sea de semónia, las otras bailando duro parece momia, en mí no se me olvida como si con los mobios moquia, ti 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 Tito ti 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 l tienes que no fuma pero si yo prendo ella le da, ella le da, entraba a la discoteca sin tenerla , ella Llega la botella que ya quiere celebrar, celebrar Si pasa un mal rato enrola uno y celeba Pa, 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 pa Pa, pa Yeah, yeah Yeah, yeah